miren como tienen la tripa todo, longaniza yo quiero por favor uno de tronco de oreja, tienes uno de seso y uno de lengua y acá lo tenemos, el primer participante del día de hoy es un taco de lengua amigos entiendo que estos sean tacos que no son para todo el mundo porque son sabores fuertes amigos hola amiguitos como están? como me los trata la vida espero que muy pero muy muy bien, hoy me encuentro en el centro de la ciudad de México y estoy en el centro de esta preciosa ciudad porque estoy en búsqueda de una taquería que se llama Los Cocuyos es una taquería que es muy famosa porque ellos hacen tacos de vísceras ahora estoy entre emocionada y no sé muy bien qué pensar porque no sé si me atrevo pues no les miento me da un poco de temor pero al mismo tiempo me da mucha curiosidad quiero saber que también puedes saber un taco que tenga vísceras además que me lo han recomendado mucho, me han dicho que es muy buena miren exactamente me dijeron que después del reloj dos cuadras hacia allá lo voy a encontrar, dos cuadras derechito recto así que sigamos bueno además de que siempre es una chulada, una belleza caminar por estas calles son muy bellas, sigamos he de decir que esta es una taquería muy famosa que me han recomendado muchísimo visitar así que también estoy como a la expectativa de que sea algo bueno bueno amigos hemos llegado y hay bastante gente, hay filita inclusive la gente comiendo ahí lo que quiere decir que está bueno, aquí está, taquería los cocuyos acá tenemos los tacos que pueden encontrar surtida, campechano, cabeza, maciza, cachete, ojo, tronco de oreja, molleja, trompa, tripa, longaniza, suadero, lengua y sesos oh wow yo voy a pedir uno de sesos, uno de lengua y uno de tronco de oreja porque me parecen como los más llamativos bueno aquí tienen todo y yo voy a ver que pruebo, se ve todo bastante bien bastante interesante además miren como tienen la tripa todo, longaniza y como burbujea eso yo quiero por favor uno de tronco de oreja ¿tienes? ¿qué más? uno de sesos y uno de lengua sesos no tengo ni sesos, sesos ni sortida bueno uno de lengua y uno de ojo ¿se mueve el cilantro? sí, con todo con todo, con todo siempre ese es de lengua, ese es de lengua bueno aquí por supuesto las salsas, el limón y las salsitas y acá lo tenemos el primer participante del día de hoy es un taco de lengua amigos aquí lo pueden observar bueno aquí se ven las cositas de la lengua a mí me parece que la lengua suele ser bastante deliciosa así que vamos a comerla lengua yo quería de sesos pero no tienen de sesos entonces pedí de tripa y de ojo probemos primero el de tripa importante, yo le puse limón amigos me parece fundamental a la hora de comer este tipo de sí, de alimentos ojo, tripa, sesos me gusta echarle limón el de ojo algo que me está llamando la atención que llevo tiempo aquí es que no solamente mexicanos extranjeros he visto acá comiendo sus buenos tacos de lengua miren estos son extranjeros tacos de sesos, de lengua de sudadera, de longaniza muy bien, muy bien me gusta, de trompa de oreja increíble así es como se deja un buen plato de tacos si pueden ver es un puestito bastante chiquitito es súper pequeño y viene bastante gente se hace fila se hace cola así que ya saben si quieren comer unos tacos bastante exóticos diferentes y además bastante buenos ven acá a la taquilla de los cocuyos está justo en el centro de la ciudad de México les voy a dejar la dirección en pantalla ahora si hablamos del tema de los tacos del sabor están bastante ricos para mí el de lengua estuvo mejor porque el tema del tronco de la oreja y el tema de los ojos pues suele ser bastante gelatinocito como una consistencia así como gomosa como sí, sí me explico ¿no? el tema del ojo es muy y el tema de las tripitas o de la oreja también puede ser bien particular la textura pero el sazón está divino bueno, yo entiendo que estos sean tacos que no son para todo el mundo porque son sabores fuertes amigos son sabores de estos que tienes que eso ¿no? complementar con otra cosa le queda muy bien el tema del cilantro como este que tenemos acá y el tema de la cebollita le va perfecto y el toque de limón para mí es esencial si ustedes ven las personas suelen pedirse de dos a tres tacos uno de los que más he visto que pidan es el de suadero se lo piden bastante como de los más vendidos por lo que estoy viendo entonces ustedes podrían pensar que a la gente les gusta mucho el tema del taco al pastor el taco de big tech el taco de pollo sí amigos pero es algo que deben saber que todo lo que quepa dentro de una tortilla es un taco y esta taquería lo demuestra la taquería de los kokuyo porque que te vendan un taco de sesos me parece una locura lástima que el día de hoy no lo pudimos ver no lo tenían pero miren cómo se llena es increíble esto es para que se haga una idea y aquí la fila la fila la fila la fila vean 5 pesos más o menos ¿no? hermano quiero que me dejen en los comentarios de acuerdo al país donde ustedes estén si es común comer este tipo de cosas si es normal comer sesos comer lengua comer molleja trompa tronco de oreja ojo cachete es normal se acostumbra y si es así ¿en qué? ¿en qué tipos de comida? de hecho les digo yo de una vez la dirección y es avenida Simón Bolívar entre calle Uruguay y República del Salvador esa es la dirección exacta de esta taquería por si quieren probar algo diferente y algo exótico no para todos los paladares a mí me parece que está bastante rico yo lo recomiendo bueno amigos y vengo a la chorrería el moro pero la original la principal la primerísima porque me dicen que esta es la que es la que tenía que visitar así que eme acá wow miren como hacen los churros acá directamente lo puedes ver en la calle tienen la freidora hacia la calle la chorrería bueno es que se puede ver como todo el proceso ¿no? bueno de postre me vine por unos churros me vine a la sede principal que es la que está en el centro de la Ciudad de México de Churros el Moro ya yo he venido ya les he mostrado antes en el canal churros pero no de esta sucursal yo fui a la sucursal que está en Condesa y todos me dijeron no pero como se te ocurre tienes que ir a la principal que es en el centro así que bueno aquí estoy M acá cumpliendo sus órdenes y he de confesar que por como se ve la sucursal y como están vestidas las chicas se ve bastante vintage si se nota que es la primera solo pedí dos porque me parece suficiente con algo de chocolate gracias aquí está mi churro con mi chocolatito bueno amiguitos un video bastante glotón espero que les haya gustado si es así recuerden darle like compartir suscribirse de la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video vayan a mis redes sociales arroba y matalos a twitter facebook e instagram y nos vemos hasta la próxima bye bye